Confis, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. Que obole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, estamos en un nuevo gameplay de Raw Company. Y pues bueno, el día de hoy confitones, pues bueno, les voy a leer más bien lo que son las nuevas, la nueva actualización que se vendrá próximamente. Son las notas del próximo parche, que pues bueno, realmente todavía pues no sabemos cuándo vaya a ser este parche, sinceramente todavía no lo sabemos. Pero pues bueno, digo, al final de todas formas, creo que es importante saber qué es lo que van a arreglar. Realmente no van a meter absolutamente nada nuevo, no van a meter el nuevo personaje, no van a meter un nuevo modo, no van a hacer absolutamente nada nuevo, digamos en cuestión de jugabilidad, sino simplemente van a tratar de corregir algunos errores en la próxima actualización. Y pues bueno, ya lo sé, se han estar preguntando, oye Chavit, ¿y cuándo es la próxima actualización? Pues no lo sé, hay que preguntarse a la Jerez Studios porque siempre publica cosas que va a sacar en una actualización pero que no tienen fecha. Entonces, pues bueno, literalmente yo no entiendo a esta empresa. Es la primera vez que, es la primera vez que, pues bueno, obviamente juego o tanto, un videojuego de este, de esta compañía de Jerez Studios. Normalmente, pues bueno, ya saben que es de EA, de Activision, o pues bueno, que de ahora, bueno, después de unos años para acá han sido, pues los juegos de Ubisoft. Entonces, pues bueno, normalmente sabemos que la mayoría de los juegos siempre aplican las actualizaciones, ya sea bien un día martes o un día jueves. Obviamente, esos los publican en una fecha determinada, cuando ya van a sacar algo, publican la fecha de cuándo va a salir lo que es esa actualización y después ya sacan lo que son las notas del parche. Obviamente, pues bueno, hay veces que en determinado momento siempre salen con que, pues es que se tuvo que adelantar o se tuvo que atrasar lo que es la actualización. Por lo tanto, pues bueno, obviamente ya no es la fecha estipulada, pero ya tenían una fecha prevista. En cambio, la gente de Jerez Studios, por lo que yo he visto, pues bueno, realmente es que no, no mencionan nada acerca de las fechas de las próximas actualizaciones. Simplemente sacan lo que van a meter, pero no tienen para cuándo, ¿ok? Tratan de crear como un tipo hype o algo así. O tratan de crear así como un tipo de, no sé, de cómo lo podríamos llamar, de esa sensación que dices, bueno, de tranquilidad, vaya, de que ya van a arreglar supuestamente el problema que tanto afecta a muchos jugadores. Hay algunos que no les afecta, hay algunos que sí, eso ya depende de cada quien. Entonces, pues bueno, literalmente pues tenemos lo que son las notas del parche que van a meter en una actualización. ¿Quién sabe cuándo? Porque no han publicado para cuándo es esta nueva actualización. Esperemos que salga el día de mañana. Yo la esperaba más que nada el día de ayer, pero pues bueno, en fin, no salió el día de ayer. Esperemos que el día de mañana, día jueves, ya la pongan porque la verdad es que hay muchas cosas que realmente sí urgen que las arreglen. Pero pues bueno, la verdad es que no sé cómo, no tengo ni siquiera idea de cómo trabaje pues esta gente de Hyres Studios. Si primero saquen lo que van a meter próximamente en el juego, pero no saben cuándo, ¿no? O sea, así como que, ah, miren, vamos a meter esto ¿Cuándo? Pues no sé, algún día de estos de este año, ¿no? Así de que, pues bueno. En fin, pues bueno chicos, lo que les voy a comentar, pues bueno, obviamente esto lo publicaron en Twitter. Esto lo publicaron en Twitter que, pues bueno, iban a arreglar determinadas cosillas. Así de que, pues bueno, vamos a comenzar primero con lo que es el campo de tiro que ya va a estar disponible para su uso, que pues bueno, obviamente esto lo tuvieron que haber puesto desde la actualización que salió el mapa de Vice. Este, o bueno, en este caso, pues en el mapa de Miami, mapa de Vice, como le quieran llamar. Tuvo que haber salido precisamente ese campo de tiro en esa actualización de la fase 1, lo cual, bueno, realmente en la fase 1 no decían que iban a meter un campo de tiro. Eso fue como que algo, algo extraoficial, vaya, ¿no? Así como que un plus o algo adicional que iban a meter dentro de lo que es la nueva actualización cuando saliera el nuevo mapa. Lo cual no hubo. Supongo que presentó algún tipo de problema por el cual ya no lo pusieron. Sin embargo, pues bueno, es algo que no habían prometido, pero lo pusieron como algo adicional, lo cual estuvo súper genial y que yo estuve esperando durante un buen rato para poderlo complementar con mi video de sensibilidad. Que, por cierto, si no lo has visto, te lo dejo aquí arriba en una etiquetita para que lo vayas a ver. Es una pequeña guía sobre las sensibilidades acerca del juego de Raw Company. Bueno, obviamente, para que, pues bueno, de alguna manera tener una mejor, pues, precisión vaya, ¿no? En fin, eso ya te lo dejo ahí en el videíto para que lo vayas a ver. Ahí hay una pequeña explicación. Pero bueno, en este próximo parche ya va a estar disponible lo que es el campo de tiro que esperemos que, bueno, ahora sí ya funcione realmente. La siguiente es que van a solucionar un problema por el cual la configuración no guardaba entre partidos. Lo que pasa es que, pues bueno, obviamente ya saben que, bueno, por ejemplo, en mi caso había veces que, pues bueno, yo tenía que estar desactivando lo que es el chat de voz y eso tenía que ser constantemente. No sé qué otro problema había. No sé qué otro problema había en cuestión de que, pues bueno, guardabas una configuración y que, pues bueno, tenías que volverla a guardar constantemente porque no la respetaba o no guardaba y hacía bien lo que era la configuración. Pues bueno, ya lo van a arreglar. En este caso, lo del chat de voz, que, pues bueno, tenía que estar desactivándolo entre cada partida. Tenía que estar desactivando el chat de voz porque se activaba de manera automática, o sea, no guardaba la configuración. Así de que, pues bueno, eso ya lo van a arreglar también. También van a arreglar que, pues bueno, la primera vez que recibo una solicitud de amistad, su nombre ahora debería aparecer en la solicitud. Realmente eso a mí no me pasó. No lo sé por qué. A lo mejor porque, pues bueno, no, normalmente no siempre me suelen mandar solicitudes en el juego, pero, pues bueno, al parecer que cuando te mandaron una solicitud de amistad, pues no aparecía el nombre, vaya, no no aparecía el nombre de quien te la estaban mandando, sino simplemente te aparecía que te estaban mandando una solicitud de amistad y, pues bueno, ahora lo van a arreglar y ahora cada vez que te manden una solicitud, pues ahora sí ya debería de aparecer, ya debería de aparecer el nombre en la solicitud. Así de que, pues bueno, supuestamente eso también va a quedar arreglado. Ahora, los amigos de Epic ya no deberían aparecer sin conexión cuando están conectados. Recuerdan que anteriormente, pues bueno, obviamente no a todos porque, pues bueno, no sé si a todos les pasaba, pero, pues bueno, luego a mí me solía pasar que, pues bueno, la gente que me agregaba desde la Epic Games, pues bueno, de alguna manera, pues era así como que no aparecían conectados, ves que siempre le decían, oye, pero es que no me apareces online. No, pero es que sí estoy online. Bueno, pues sí, pero es que no me apareces compadre. Entonces era así como que, ah, bueno, entonces déjame, desconecto y lo vuelvo a conectar. Ok, ya, solamente así como que se ponían offline y se volvían a poner online y ya parecía que estaba, pues online. Entonces, supuestamente eso ya también lo han, este, arreglado, o bueno, lo van a arreglar en la próxima actualización. El siguiente sería que los jugadores ya no deberían de quedarse atrapados en la quimera, o bueno, no sé a qué se refieren con la quimera durante el modo Strike Out. Digamos que, no sé, me imagino que, me imagino que se refiere a que cuando terminaba lo que era la, la partida, cuando ve que anteriormente terminaba una partida y una partida y se quedaba trabada ahí, ven que se quedaba como que trabado. Supongo que se refiere a eso, la verdad no sé. Eh, digamos que, no sé, cuando terminaba lo que era la partida o la ronda, se quedaban así como que plasmada la pantalla y no pasaba ya sabiendo lo que era el menú principal. No sé realmente, no sé realmente si se refieren a eso. Si alguien sabe a qué se refiere con eso, pues bueno, espero me lo puedan dejar aquí abajo en un comentario. Ya saben que, pues bueno, obviamente, pues bueno, mi inglés tampoco no es así como que muy bueno y hay algunas cosas que las tengo que andar traduciendo para, bueno, aquí mencionarles a qué se refieren. Eh, otra de las cosas, o otra de las cosas que van a arreglar, el premio imperturbable por terminar el tutorial ya no debería reiniciarse cuando dejas el juego. Eso se debe a que cuando terminabas lo que era, digamos, el reto o no el reto, sino lo que era una misión o un, sí, como un tipo reto, ¿no? Digamos que cuando terminabas el tutorial, pues obviamente ya te aparecía una de las tantas misiones que, pues bueno, que tenías que hacer, que era terminar el tutorial, pues bueno, anteriormente ya saben que terminabas el tutorial y aún así te lo desactivaba, ¿no? Pues ahora ya no va a pasar. Ahora ya una vez que termines el tutorial, pues ahora sí ya va a aparecer que, este, que ya lo terminaste y vas a tener lo que son de lista, la lista de misiones cumplidas, ¿ok? Ahora, la otra es de que las mejoras de la pistola compradas en la tienda ya no deben eliminarse al comienzo de cada ronda. Ok, yo a mí, bueno, literalmente, a mí no, nunca me pasó eso de que compraba algún arma, alguna mejora del arma, digamos, no sé, me imagino que algún tipo de nivel, cuando comprabas el arma nivel 1, nivel 2, nivel 3, al momento de que, pues bueno, lo comprabas, después de rato ya no lo tenías, así como que, no me hago, ¿por qué no lo compré? O sea, no sé, de alguna manera sucedía. A mí no me llegó a pasar, ni en el play, ni en la compu me llegó a pasar eso, obviamente vuelvo a repetir que, pues bueno, para todos no es igual, pero a mí no me llegó a pasar eso de que, pues bueno, las mejoras de las pistolas, o bueno, en este caso de las armas, supongo que se refiere a las pistolas como tal, ¿no? Además de que, pues bueno, obviamente yo normalmente no suelo comprar mejoras de la pistola, entonces, pues bueno, hay quienes sí lo compraban y supongo que les aparecía este de que comprabas el nivel 1 de la pistola y ya al poco rato ya no lo tenías, así como que, what the fuck, no lo compré y aún así te robaban el dinero. ¡Maldita estafa, perro! Pero bueno, ya lo van a mejorar en la próxima actualización, chicos. Ahora, esto que sí realmente nos interesa a todos y es que van a arreglar que al momento de cancelar una granada ya no debería explotar de todos modos, o sea, digamos que en este caso ya saben, bueno, ya se refiere a una granada cocida, que se refiere a que cuando dejas calentar una granada y que al momento dices, bueno, ya no la quiero lanzar porque ya mataron al compa este o a lo mejor está uno de tus compas ahí de metiche queriendo matar a ese güey, cancelas la granada por el arma, obviamente cambias la granada por el arma y automáticamente de todas maneras explotaba lo que era la granada que eso nos pasaba pues a varios, nos pasaba bastante a varios, pues bueno, ahora resulta que pues ya no, ya lo van a arreglar y ahora ya cada vez que quieras de alguna manera quieres cancelar la granada, cambiando de arma obviamente, pues bueno, esta ya no va a explotar, lo cual eso está súper genial porque pues bueno, eso sí perjudicaba muchísimo lo que era la experiencia del juego, no, más que nada porque a veces querías lanzar la granada y luego resulta como que no, mejor ya no y ya la cancelabas y si te la quedabas, pum, explotaba güey, así de what the fuck, así de que pues bueno, supuestamente eso lo van a arreglar en la próxima actualización ahora dice que también el chat del boss de crossplay ahora debería de funcionar para todas las plataformas, debería de funcionar, hay que ver si realmente funciona para todas las plataformas, yo realmente pues bueno, ya saben que normalmente no jugaba mucho o no juego mucho con diferentes plataformas, entonces pues bueno, literalmente no sé qué, no sé qué problemas hay, a lo mejor se notaba algo, no sé, algo trabado o a lo mejor no se escuchaba bien, algo de lag, interferencia, etcétera, etcétera, entonces pues bueno, ya lo van a arreglar, ya supuestamente debería de funcionar para todas las plataformas sin ningún problema el chat de boss de crossplay y la última es de que la barra superior ya no debería mostrar compañeros de equipo en el lado enemigo o viceversa, pues bueno, es cosa que tampoco me llegó a pasar, pero bueno, ya también lo van a solucionar, así es de que, pues bueno chicos, hasta aquí voy a dejar lo que es el videíto, pues bueno, eso es básicamente todo lo que son las nuevas cosas o los nuevos errores que van a arreglar en la próxima actualización esto de la barra superior de que ya no deberíamos ser compañeros de equipo en el lado enemigo o viceversa, o sea, no sé, me imagino que en la barra de nuestros compañeros, en la parte de arriba donde aparece cada quien tiene, qué jugador tiene, pues bueno, me imagino que aparecía otro del otro lado y decimos que, no más güey, por qué somos 5 contra 4, ¿no? o por qué está ese compi de ese lado, o qué sé yo, o a lo mejor en los marcadores cuando ponías el tablero del marcador, pues a lo mejor también aparecía ahí así es de que, pues bueno chicos, esos son los errores que van a corregir supuestamente en el próximo parche, así de que, pues bueno, vamos a esperar que realmente suceda. Mientras tanto, pues bueno, yo voy a dejar hasta aquí lo que es el videíto, lo que es este gameplay informativo chicos, espero que les haya servido espero me puedan apoyar, ya saben, con ese dedo gordaco bien arriba con todo su cariño, que ya saben que ayuda un montonazo y si me ayudan ahí compartiéndolo con toda su banduki, pues bueno, la verdad estaría súper genial y sería un plus que me ayudaría muchísimo también a que el canal creciera. Muy bien, así de que, pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay, cuídense mucho, pasenla chido besito en su nalga derecha, yo soy el Chavid y nos vemos hasta la próxima. Adiós y nos vemos 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 y nos vemos